Karel Morales y me encuentro muy contenta aquí acompañada de dos integrantes de la banda Maguey. ¿Cómo se sienten de estar aquí en Colima? Bueno, fíjate que ya tenemos bastante tiempo de no presentarnos por esta región de aquí de Colima y precisamente aquí en Villa de Álvarez, pues bien contentos, con mucha energía porque tenemos un show muy especial para toda esta gente de Colima y de los alrededores que tanto nos ha apoyado a lo largo de ya de 17 años de trayectoria. Híjole, ay, ay, ay. Bueno, poquito menos, poquito más. Pero sí, estoy bien contento porque es un día muy especial para Banda Maguey. A ver, cuéntanos, ¿se distanciaron un poquito de los escenarios que hicieron durante todo este tiempo? Bueno, no es que nos hayamos distanciado, lo que pasa es que la República Mexicana es tan inmensa que hemos estado trabajando por otras partes de la República Mexicana, hemos estado haciendo giras por Estados Unidos, hemos ido a Centroamérica, en fin, hemos visitado muchos lugares y de manera que ahora le tocó el turno aquí a Colima y precisamente estamos bien contentos de presentar a lo más reciente que tiene Banda Maguey porque ya son 17 discos también y lo más reciente que tenemos que se llama El Disco Para Que No Me Olvides, donde viene el tema El Aniversario de un Adiós que se ha colocado en el corazón de mucha gente. Ok, ¿y aparte de esos temas, algunos títulos de algunas canciones que recuerdas de este material que están promocionando? Pues más que nada el primer corte que fue, para que no me olvides, se llama El Disco y de ahí viene El Catre que yo pienso que va a ser el próximo corte para que la gente por ahí en su casita lo escuche en la radio y pues ahorita la que está de promoción que es el aniversario de un adiós que es el que está sonando, gracias a Dios, aquí en México y Estados Unidos muy fuerte y esperemos que el siguiente que entre siga con la misma fuerza que este. A ver, cuéntame. Efectivamente, fíjate, van los cortes que le damos aquí a este disco pero viene el siguiente que se llama Arritmo de Cumbia son dos temas románticos los atrasados, ahora es una cumbia como dijo aquí mi estimado compañero Miguel, se llama El Catre es que es un tema, dice que por no ahorrar un matrimonio pues sale que compran un petate en vez de una cama y ahí se me genera lo que siguen, ahora salen todos con las rodillas peladas pero en fin, es otra historia. Ok, oigan, está mucho el rumor de los cambios de integrantes, bueno de vocalistas ¿es cierto que quizá integran a un vocalista colimense? Bueno, hay muchos rumores, la gente rumora, probablemente lo que sí estamos buscando es una voz bonita, una voz joven, algún talento y si es de aquí de Guayma, pues mucho mejor, ¿no? De hecho, puede ser de donde sea pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no? La moneda está en el aire, no hay nada claro, no hay nada concreto pero pues quizá sí, quizá no, ¿quién sabe? o sea, hay grandes... no sabemos hasta no verlo pero aquí tenemos a la voz principal que es Juan, quiero que se presente de una vez que la gente lo conozca A ver, comentanos algo Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a toda la gente ahorita? Muy buenas noches gente bonita de por acá, de su rumbo de Colima muy contento, mi nombre es Juan Vázquez, vocalista de la serie de los bailes Cuéntenos acerca un poquito de los videos que han estado grabando Bueno, hicimos uno, pero nomás déjame aclararte este, no es cambiar de vocalista, sino integrar otra voz nada más o sea, muy mucho, muy diferente este, porque Juan ya tiene... es un chavo joven de 24 años y pues tiene mucho talento tiene mucho que dar por delante todavía para mucha que cortar para banda maguey pero sí podríamos integrar a otro más, ¿verdad? Para que sean dos Bueno, ahorita somos tres, pero que sean cuatro, ¿no? Y todos cantan definitivamente Lo que pasa es que queremos un talento joven Pues la gente, los chavos siguen a los chavitos entonces, yo en particular soy el más grande de toda la banda el que pongo el orden ahí, pues los pongo a las orejas pero sí las chavas, los chavitos, para los chavitos, ¿verdad? De manera de que, de frente a los videos tenemos un video bien bonito que se llama El Aniversario de un Adiós donde, bueno, es un tema bien llegador hay aniversarios alegres pero aniversarios tristes como es el aniversario de un adiós casi nadie le canta a una despedida, a una ruptura sino que... y el tema está bien bonito el video salió de maravilla ojalá lo vean te lo recomendamos Ustedes ya tienen un género en específico pero ¿les gustaría incursionar en otros? Bueno, hemos incursionado en bastantes, ¿eh? De hecho, fuimos de los pioneros fuimos la primer banda tecno-banda, perdón que empezó a cantar balada porque todas las bandas cantaban boleros puros boleritos y Banna Maguay fue de los primeros temas que grabamos fueron baladas y toda la gente se llama ¿cómo que? soy medio raro baladita, ¿no? y ahora pues muchos siguieron lo que hizo Banna Maguay hemos metido e incursionado con guitarras hemos... con muchas cosas instrumentos nuevos diferentes hemos tocado batucada hemos tocado merengue hemos tocado de todo de manera que cualquier género musical lo podemos interpretar pero siempre lo que más conoce la gente es la canción romántica y la canción rancherota y la cumbia que es lo que más tiene Banna Maguay Próximos proyectos para Banna Maguay ¿de aquí a dónde van? Hay muchos proyectos pero antes quiero presentarles a un compañero Fernando que él les platique de los proyectos que tiene la Banna Maguay en voz de él Fernando, adelante Hola, ¿qué tal a todo el público? Yo soy Fernando saxofonista de Banna Maguay bueno, súper contento ya 17 años de trayectoria lo nuevo, bueno ahorita en marzo vamos por la Unión Americana para la gente que nos checa por ahí en internet vamos a estar por ahí haciendo unas cuantas fechas y bueno, muy contento que toda la República Mexicana en su corazoncito tienen algo de Banna Maguay no a todo el público Así es finalmente algún mensaje un saludo bueno ¿cuántos faltan aquí de Banna Maguay? Bueno, somos 14 integrantes de manera que faltan bastantitos ahorita los agarraste en la hora del cambio de uñas de cambiándonos pero para prepararnos al choque vamos a estarlo dentro de unos 20 minutos pero pues ya que salgan todos ¿qué te parece? si los miras ya bien cambiados nos digan su nombre instrumento que toca a ver ya se están acercando ya están llegando que nos digan nombre instrumento que toca hola buenas noches a todos mi nombre es Alan soy una de las voces de la estrella de los bailes buenas noches ¿por acá? hola ¿qué tal? mi nombre es Gustavo Mariscal trompetista de Banna Maguay un saludo a toda la gente que nos miren casita a ver todavía se están poniendo guapos los muchachos por acá estamos en el camión de Banna Maguay finalmente que nos comenten que un saludo un mensaje para el público que sintoniza el argüende no pues para toda la gente que está el argüende y que le gusta el argüende pues nosotros somos la estrella de los bailes les encargamos mucho el nuevo disco se llama Para Que No Me Olvides hoy tenemos un traje rojo está padre el traje si quieren saber más de Banna Maguay está en www.bandamaguey.com también en en Metro Vlog también tenemos diagonal Banna Maguay también ahí pueden ver fotos pueden ver parte de los bailes de hecho también en este baile se va a grabar unas fotos para que después la chequen por ahí en internet no yo te digo una cosa muy importante no que me guste el argüende pero no abran esa puerta porque van a encontrar a todos españoles menores digo yo y aquí hay mucha hacha para que digo no sé si la gente le quiere interesar pero hay cosas que hay que ver a ver el camarógrafo directo a esa puerta y ahora no